Ahora tenemos el honor y el gusto Ahora tenemos el honor y el gusto De presentarles la nueva adquisición que ha hecho Movimiento Lúdico O la nueva creación más bien De nuestro blog, el blog de la belleza de no pensar Es sin duda una belleza nueva Es una nueva belleza Y aquí está este ícono We are fucking serious La belleza de no pensar El nuevo blog Y queríamos mostrárselo para que Ustedes puedan conocer y acceder a él Encontrando sus contenidos fácilmente Hemos aquí, bueno, dice cierto La belleza de no pensar La materialización audiovisual de la poesía Un programa Perdón, el blog Del programa de TV, de internet De la belleza de no pensar Y tiene en la primera parte Una pantalla de acceso a una lista de reproducción de los videos de la belleza de no pensar en YouTube Que no solo entonces tiene este gran video de inicio Sino el que también tiene ahí para buscar los 22 videos que agregamos a esta lista Que es una lista con los actos poéticos del movimiento lúdico en la belleza de no pensar En este momento tenemos registrados 22 Y bueno, más abajo está lo usual, cierto Aquí aparecen los links El link a la belleza de no pensar de YouTube Y el link a el libro de oro del movimiento lúdico Que tiene su blog también hace bastante tiempo Y bueno, ahí hay un primer post sobre la belleza de no pensar en el Mercurio Y en Argentina Respecto al video de Bruno Vidal También agregamos aquí los videos del anuario que hicimos De la belleza de no pensar Uno y dos Y una pequeña bienvenida Con esta imagen que se llama Bellos monstruos surgen de pensar sin pensar Y bueno, queríamos comentar un par de cosas Respecto al hecho de que existe otro blog Que se llama La belleza de no pensar Que también está en blog El cual fue hecho por unos chicos que lo tenían Se llamaba así Y buscaba simplemente expresar sus intereses Ellos dicen que son seres casi humanos Que hablan cosas para las que nadie les pide su opinión Sobre temas que a nadie les interesa Pero que todos quieren escuchar Algo así Era su lema introductorio Es otro tipo de la belleza de no pensar Ellos en verdad están en otra cosa que nosotros Y de hecho la dirección URL de ellos es la belleza de no pensar La nuestra es bellezadenopensar.blogger.com No, es lo mismo Entonces lo que queríamos era señalar Para que nuestros telespectadores Y en este caso nuestros lectores de blog No se pierdan De que existe este otro blog En blogspot.com De la belleza de no pensar Así como está la belleza de no pensar Y la nueva belleza Hay dos La belleza de no pensar Y entonces la dirección de nuestro blog Es bellezadenopensar.blogspot.com Bien, eso Y los invitamos a darse una vuelta Para que disfruten los comentarios Los meta, 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 meta Comentarios de la belleza de no pensar Y los videos que compartimos ahí Así es Hasta siempre ¡Gracias!